¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió? El tribunal da el fallo a favor del Partido Acción Nacional para regresar a la Jucopo y viene Morena y dice no, nosotros vamos a defender esa postura, pero antes de ello había un trabajo que se debió de haber ejercido por parte de la Secretaría General de Gobierno del enlace legislativo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló? ¿O qué se dejó de hacer? Mira, yo creo que debemos de tener claro que las cuestiones legislativas se arreglan en el Congreso. Hace unos días se filtró una lista de algunos beneficios que decían que son por parte del Gobierno del Estado para algunos diputados para tenerlos, digamos, conformes y seguir negociando y se te culpa a ti de haber difundido esta lista, una lista donde hablan de impuestos, donde hablan de compensaciones para familiares de diputados. ¿Qué dices de eso? ¿Y tu intención sería en la alcaldía de Victoria? Y en esta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle este día a través de Diálogos. Mi nombre es Jessica Sánchez Aupar y el día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Rómulo Pérez Sánchez, quien es el enlace legislativo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, así mismo también presidente del Consejo Estatal del Partido de Morena aquí en el Estado de Tamaulipas. Un gusto saludarle. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, en estos días hemos visto una serie de circunstancias, de conflictos que ha salido a relucir el trabajo que se está haciendo a través de lo que es el enlace legislativo y para eso tenemos esta oportunidad este día para aclarar ciertos puntos que hay por parte de los tamaulipecos, por parte de los funcionarios, qué se está haciendo a través del enlace legislativo donde usted tiene bien trabajar. Y como les comento, en los últimos días hemos visto a nuestros legisladores, a nuestros diputados que hemos elegido salir compitiendo, peleando, una oficina, peleando poder. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió? El tribunal da el fallo a favor del Partido Acción Nacional para regresar a la Cucopo y viene Morena y dice, no, nosotros vamos a defender esa postura. Pero antes de ello había un trabajo que se debió de haber ejercido por parte de la Secretaría General de Gobierno del enlace legislativo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló? ¿O qué se dejó de hacer? Mira, yo creo que debemos de tener claro que las cuestiones legislativas se arreglan en el Congreso y las cuestiones jurisdiccionales, como es el Tribunal Electoral, pues se arreglan allá en el Tribunal. Definitivamente, como enlace legislativo, un servidor no puede intervenir en el Tribunal Electoral. Acuérdate que hay una división de poderes. Yo no puedo intervenir en el Congreso del Estado, más que como enlace para mandar las iniciativas que el gobernador impulse para sus políticas públicas. Pero debemos siempre de respetar la división de poderes. No somos iguales. Antes, desde mucho tiempo, Tamaulipas ha estado acostumbrado a que el Ejecutivo es el que manda los tres poderes del Estado. Sin embargo, en esta nueva etapa que el Estado está pasando, pues esto ya no es así. Hay que respetar al legislativo, hay que respetar al judicial. Y en ese sentido, pues la Subsecretaría de Enlace Legislativo se ha dedicado únicamente a impulsar las iniciativas que el gobernador quiere que salgan adelante para que sus políticas causadas a los ideales de la Cuarta Transformación sean un reflejo en la sociedad. Esto que sucedió en el Congreso del Estado, ¿no se trata de algo que dejó de hacer alguien? La Secretaría General de Gobierno, por ejemplo, quien debería estar mediando, tratando de conciliar. ¿Tendrías tú a alguien responsable o dirías, bueno, esto forma parte del show legislativo? Mira, en cuanto a todo el zafarrancho que existió por parte de los legisladores del PAN, federales y algunos del Congreso local, pues yo te diría que es un tema que ellos tienen que solucionar. Yo lo he expresado muchas veces. Puedo ser un canal de comunicación y de conciliación entre todos los grupos parlamentarios, los del PAN, los del PRI, los de Morena, para que se vayan dirimiendo esas diferencias. Ese es mi papel. Yo no puedo llegar al Congreso del Estado a imponer algún lado, porque eso afectaría la división de poderes. Y en el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal, los derechos humanos y el respeto a las instituciones está por delante y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Les preocupa que de seguir esta situación, es una guerra entre el PAN, Morena, muy marcada entre ambos grupos parlamentarios, que esto pueda afectar de alguna manera a lo que usted nos está mencionando en este momento, que son aquellas iniciativas que el Ejecutivo puede emprender en favor de los tamaulpecos y que por estos dimes indirectos y estos conflictos no se lleven a cabo? Fíjate que no me preocupa y te voy a decir por qué. Desde que empezó esta legislatura, Morena siempre ha tenido la mayoría en el Congreso. Ahorita, actualmente, con los aliados tenemos 19 votos. Las iniciativas, la mayoría de las iniciativas que salen del Ejecutivo son suficientemente, requieren solamente estos 19 votos. Entonces, no estamos preocupados en el Ejecutivo por temas de iniciativa. Lo que nos puede llegar a preocupar es que existe este golpeteo, este exceso de fuerza, como lo que pasó con los diputados federales del PAN, que fueron a agredir al personal del Congreso, al encargado de prensa, al señor José Inés Figueroa, que no debe de existir esto. Yo creo que las diferencias que existen entre los grupos parlamentarios deben ser a través de ideas, de cuestiones de carácter jurisdiccional basadas en derecho y no basarse en ímpetus porriles que puedan afectar la integridad física de cualquier funcionario, de cualquier persona en Tamaulipas. Yo creo que eso es algo que a lo mejor puede llegar a existir, pero no en este gobierno. Si lo existió antes, hay que dejarlo atrás y debemos de tratar de que esto no continúe. Que no continúe. Desde mi punto de vista, en estos conflictos que se han estado enfrentando en el Congreso del Estado, está mal que haya agresiones físicas, está mal que se encadenen las puertas, que lo ha hecho Morena, está mal incluso que haya fuerzas policíacas ahí cuando se trata de un ente independiente y esto es falta de control. Hay que admitirlo, hay que admitir que es una falta de control probablemente desde la Secretaría General de Gobierno y ha hecho falta ese consenso. O para ti no ha hecho falta este consenso de conciliar con los legisladores. Lo acabas de mencionar, son 19 votos que ustedes tendrían a favor. ¿Sería una manera de legislar y llevarlo a cabo sin llegar a tanto conflicto? ¿O pelear una oficina, una jucopo o pelear el poder? Mira, el poder legislativo tiene dentro de sus funciones regirse. Ellos son los que emiten las leyes, ellos pueden autorregularse. Ellos lo hicieron a través de esta figura que se llama la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, pues la mayoría del Congreso las conformaron. Entonces, no veo mal esta figura porque surge de una mayoría que puede hacerlo. Si fuera una minoría la que está tratando de influenciar negativamente en la vida interna del Congreso, pues sí te diría que eso está mal. En este caso, el poder legislativo tiene la fuerza y tiene las atribuciones para ellos mismos autogobernarse. Entonces, si existe esta figura y si ahora le tienen que entregar por el fallo del tribunal electoral una jucopo muy menguada en base a las atribuciones que antes tenía, pues bueno, creo que fue responsabilidad de los diputados, ¿verdad? Y de la decisión de la mayoría de los diputados que fueron elegidos por el pueblo, que fueron elegidos a través de una elección. Entonces, no hay que perder de vista eso. Yo creo que vemos mucho los conflictos que hay arriba, pero lo que sucede o lo que se mueve es porque existe una mayoría que fue elegida por el pueblo y que a pesar de que ha habido cambios de diputados de un bando a otro, sigue esa mayoría bien fuerte y perpetua. ¿Nos podrías comentar cuáles han sido las principales reformas que se ha planteado a través del Ejecutivo y si los conflictos del Congreso han provocado que alguna esté pendiente? Mira, te voy a comentar. Hemos hecho iniciativas, hemos hecho reformas por parte de la subsecretaría. Te voy a comentar. Cuando nosotros llegamos, desarmamos la superfiscalía. Hicimos la iniciativa para regresar a las cosas al orden que debería de tener. Ese fue el primer gran acierto que tuvo la subsecretaría de enlace legislativo. Además, hubo otras cuestiones que hicieron como la... Ellos habían protegido a través de la ley de aguas a los gerentes de las comapas y bueno, también hicimos una ley para regresar a esa atribución al gobernador. También hemos trabajado muy duro en el tema de seguridad. Hicimos la iniciativa para generar la nueva guardia estatal que es ahorita la que le está dando frente a la seguridad dentro del Estado. También trabajamos muy duro en la ley orgánica de la administración pública. Entonces, de saber que actualmente hay una problemática muy fuerte en el tema del agua en todo el Estado. Entonces, pues el gobernador dice, vamos a hacer la secretaría para darle más fuerza y más atribuciones. La secretaría de turismo es secretaría, permanece como secretaría. También la secretaría de energía, que antes no estaba. Ahora ya la tenemos. Entonces, participamos también en esa. Otra de las problemáticas que el Ejecutivo tenía mucha inquietud es que el robo de metales como el cobre y otros metales pues estaba muy a la alza. ¿Y qué afectaba esto? Que si en una comunidad había luz, llegaban personas que tenían interés en robarse este tipo de metales porque se los compran a muy buen precio, pues llegaban a dejar sin luz a toda una comunidad. Entonces, ahí se hizo esta iniciativa para combatir el robo de cobre y otros metales. En este sentido, también en temas de seguridad, los ponchallantas, que siempre hemos tenido problemas con esto, los ponchallantas, antes tú podías traer un artículo de esto y no necesariamente te detenían. Tú podías portarlos y andar por toda la ciudad y detenerte la policía estatal y pues no te detenían porque tú las trajeras. Entonces, cambiamos ese supuesto para que la aportación de este tipo de artículos que usa el crimen organizado, pues ya ahora sí se han detenido. También participamos en todas las iniciativas para la donación de terrenos para la Sedena. Sabemos que hay una coordinación muy buena entre el gobierno estatal y federal en la cual se están haciendo varios cuarteles. Y bueno, pues este es un trabajo que tenemos que hacer para tratar de fortalecer el tema de la seguridad. También le dimos un poquito más de legitimidad al que vaya a ser el próximo dirigente del sindicato de trabajadores del Estado porque ahora las votaciones van a ser abiertas. Todos los sindicalizados van a poder participar. Ya no va a ser exclusivamente los delegados como antes eran. Entonces, esto le da más tranquilidad y legitimidad a un proceso interno de selección del dirigente que vayan a tener a través de que todos los que son empleados del gobierno sindicalizados puedan ejercer su sufragio. Entonces, yo creo que esto es parte del nuevo sindicalismo y el gobernador ha estado muy interesado en que esto pase. También ha habido iniciativas ya más ecológicas. Hay una iniciativa para ver el uso de plásticos para que, bueno, pues ya todo el mundo estemos en una línea ambientalista, ¿no? Que ya no sigamos generando plásticos y que esto no nos afecte más de lo que ya nos ha afectado en temas ambientales. Será que en Tamaulipas. Así es. Así es que en Tamaulipas. También hicimos una reforma a la ley electoral que me parece muy importante porque esta reforma incluye o más bien abre la puerta para que grupos LGBT de personas con discapacidad inmigrantes puedan ser integrantes del Congreso del Estado y de al menos ocho municipios en sus cabildos. Entonces, estamos abriendo la puerta a estos grupos para que sea más formal su presencia en estos órganos colegiados que existen, ¿verdad? Yo creo que hay un buen trabajo por parte del enlace legislativo. Ahí nos ha faltado a lo mejor comunicarlo a la sociedad. Fíjate que, te interrumpo, y creo que sí eso nos ha faltado. La verdad es que tenemos mucho trabajo. Nos enfrascamos porque tenemos mucho trabajo. Trabajamos en siempre todas las iniciativas en coordinación con todos los involucrados. Incluso hacemos videoconferencias con algunos otros estados que nos dan sus aportaciones en base a lo que ellos han vivido en ciertas iniciativas. Trabajamos con todas las secretarías del Estado quienes nos expresan sus observaciones y además le damos la técnica legislativa, lo platicamos con los diputados y ellos también nos hacen sus aportaciones de tal forma que el proyecto que sale del Ejecutivo es un proyecto muy fortalecido, muy profesional y que sin lugar a dudas le va a llegar el beneficio a todos los tamaulipetos. Sobre este tema que mencionas que lo platican con los distintos diputados, ¿cómo se lleva el enlace legislativo? ¿Cómo está Morena? ¿Con los diferentes entes políticos? ¿Está el PRI también? ¿Está Movimiento Ciudadano? ¿Cómo va esta relación con ellos? Fíjate que muy bien. La realidad es que con el grupo de Morena, con todos los compañeros diputados, hemos tenido muy buenas conversaciones, muy buen trabajo, muy buena inercia. En el tema del PRI, también hemos tenido nuestras mesas para las iniciativas que ellos tienen o en las comisiones en las que ellos intervienen y en el caso del Movimiento Ciudadano con Gustavo Cárdenas, también hemos llevado muy buena comunicación. Gustavo es una persona con mucha experiencia que nos ha apoyado y yo creo que eso se ha visto en las votaciones. Creo que de las iniciativas que te estoy comentando ahorita, pues todas salieron bien, ya están publicadas en el diario del Estado, entonces ahí está el resultado. Por cierto, esta buena relación, Rómulo, pues hace unos días se filtró una lista de algunos beneficios que decían que son por parte del gobierno del Estado para algunos diputados, para tenerlos, digamos, conformes y seguir negociando. Y se te culpa a ti de haber difundido esta lista, una lista donde hablan de impuestos, donde habla de compensaciones para familiares de diputados. ¿Qué dices de eso? Fíjate que se me hace muy chistoso y a lo mejor es tan mal que lo exprese así, pero pues si tuviéramos estos favores hacia los diputados, pues yo creo que sería diferente lo que estuviéramos viviendo en el Congreso del Estado. Ahí está el resultado. Somos diferentes. Ya esos viejos vicios de que el dinero tenga que estar por delante para que se muevan las cosas en el legislativo, pues eso ya no, eso era en el gobierno anterior, eso era en el gobierno anterior y ahorita no, tenemos que hacer las cosas bien por amor a Tamaulipas, porque queremos que las condiciones de vida de todos cambien y no por cuestiones de cuotas de poder o estas cuestiones. Entonces, no, definitivamente no es algo que estamos haciendo y no lo vamos a hacer y le debe de tener, le debe de quedar a todos los legisladores, claro, no vamos a caer en esos juegos porque este gobierno no se va a manejar así. Eso es en cuanto al tema legislativo, descartas esa lista de buenos deseos, no eres tú el mago. Sí, la descarto, la descarto. Si no, para que nos vayas anotando ahí algunos, No, hombre, no, pues si apenas salimos con el sueldo, pues imagínate con los demás. Muy austero, Morena. Aparte del trabajo legislativo, también tienes un gran cargo que es el del, como presidente del Consejo Estatal de Morena. Ya viene este trabajo de cara al 2024, un trabajo arduo para Morena. ¿Qué está haciendo de cara a estas encuestas Tamaulipas con Morena para enfrentar y poder tener al siguiente presidente de la República? ¿Cómo está apoyando en este sentido? Fíjate que en el tema nacional, en cuanto a los candidatos presidenciables, a las corcholatas, dice nuestro presidente, Morena tiene la responsabilidad de no participar directamente con ninguno. Hay una carta que se leyó en el Consejo Nacional de Morena, donde yo también soy parte, como consejero nacional, y donde nos comenta que no debemos de participar a favor de ninguno de los candidatos que actualmente están trabajando. Bueno, pero pues Tamaulipas se ha visto una inclinación con respecto a cierta candidata en esta campaña, que no es campaña, porque al final de cuentas las corcholatas pues andan recorriendo toda la República Mexicana. Ajá. ¿Cómo participa? Pero Morena participa. En el caso de Tamaulipas sí he visto que existen inclinaciones más fuertes hacia un grupo que a otro, que sea un candidato o candidata que a otros. Sin embargo, en el partido no podemos participar así. La única indicación que tenemos y la única atribución que podemos hacer son cuestiones de carácter del partido hacia adentro. Por ejemplo, este domingo tuvimos el primer foro para la consulta nacional del proyecto 2024-2030, donde recogimos las aportaciones del pueblo, donde nos manifiestan en qué quieren que se vaya basando las políticas del próximo sexenio. Hasta ahí. Y las asambleas informativas es otra figura que seguimos teniendo, la conformación de comités, pero todo siempre tiene que ser hacia adentro. No podemos participar directamente. Yo se les he dicho a todos los compañeros que tenemos que mantenernos así para mantener la congruencia. Yo creo que eso es lo que le ha fallado a otros partidos políticos en tener congruencia. entonces nosotros tenemos que ser lo propio. En ese trabajo nacional donde se espera el resultado de las encuestas, que esto es lo que internamente lo ha manifestado Morena Nacional, será a través de las encuestas quienes dirijan quién va a ser elegido. ¿Se irá a replicar aquí en el Estado de Tamaulipas? Porque viene una contienda muy importante, diputados locales, diputados federales, ayuntamientos, alcaldes. ¿Crees que esto se pueda replicar aquí en el Estado de Tamaulipas? Claro que sí, así va a ser. No solamente por el proceso nacional de selección del coordinador de los comités de la defensa de la transformación, sino porque nuestros estatutos lo marcan. Nuestros estatutos dicen que para la selección de candidatos hay un comité de elecciones que es el que se encarga de que se haga una encuesta y que en base a ese resultado se va a hacer una selección de candidatos. Hablando de este tema de trabajo partidista, existe un desencuentro en lo que es la dirigencia estatal y también la dirigencia nacional debido a que Morena Tamaulipas pareciera que no tiene el control de sus representantes territoriales. ¿En qué afecta el partido en este sentido? Mira, Morena Tamaulipas, el actual Morena que conocen, es un partido que es resultado de un proceso de selección que no tuvo problemas, que no tuvo impugnaciones de seriedad, que fue un proceso transparente. Fíjate, acá en Morena elegimos a los consejeros a través de la votación del pueblo. Como consejero estatal fueron a votar por mí y por otros compañeros a la plaza pública del 8. Y así se hizo en los nueve distritos federales de tal forma que ahorita tenemos un consejo de 90, 45 hombres y 45 mujeres que a su vez seleccionaron al presidente del consejo tu servidor y a todos los integrantes del comité directivo estatal. Entonces, te quiero decir que Morena Tamaulipas, el actual Morena que ustedes conocen, es un Morena que está basado realmente en los procesos de selección que te marca el partido. Somos esta nueva Morena y lo digo nuevo en el sentido de que hay cohesión hacia adentro del partido en el Estado. Todos estamos trabajando en la misma línea y hay representantes territoriales que el Comité Ejecutivo Nacional tiene porque así siempre lo ha tenido y que bueno ahora lo justo es que pase a manos del comité estatal porque como te digo pues están todos fueron seleccionados de un proceso de selección muy transparente muy bien hecho donde todos los consejeros estamos trabajando de la mano entonces es válido que se vaya poco a poco asentando todo de tal forma que Morena Tamaulipas pues tenga toda la fuerza y todas las herramientas para poder trabajar hemos estado en pláticas con mi dirigente Mario Delgado un excelente líder que tenemos y bueno él nos comentaba que va a haber una reorganización cada estado tiene sus aristas en el caso de Tamaulipas esperamos que pronto nos devuelvan el tema territorial a fondo y sobre esto Rómulo una contienda importante para el 2024 a Rómulo Pérez Sánchez le interesa estar en esta pues tener algún cargo popular contender para un cargo popular en 2024 fíjate que tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo en la subsecretaría tengo algunas atribuciones que me da mi puesto como presidente del consejo y creo que ahorita lo importante el proceso electoral empieza en septiembre tú lo sabes yo creo que hasta este momento lo importante es seguir trabajando para fortalecer el proyecto del gobernador a través de las iniciativas que estamos formulando y cumpliendo con las indicaciones que el consejo del estado pues se le den ¿verdad? pero ¿tú tienen alguna aspiración? yo creo que todos los que estamos participando en temas de partido podríamos tener una intención y ¿tu intención sería la alcaldía de Victoria? y en esto sinceramente adelántanos un poquito en este momento mi intención nada más es seguir trabajando con el gobernador en la subsecretaría si en algún momento llegado el proceso electoral se me pidiera o me vieran como un candidato serio para cualquier puesto de elección popular claro que lo pensaríamos dirías Victoria te quiero más yo diría que sería Tamaulipas te quiero mucho y lo que diga Tamaulipas es lo que voy a hacer oye sí porque te sacaron por ahí una fotografía este fin de semana en este foro que nos platicas te tomaste una foto con el alcalde con el secretario del ayuntamiento Hugo Recentes y ahora dicen que pues ya les vendiste ¿no? no yo creo que es que los ánimos en las elecciones están muy muy álgidos ¿no? Lalo Gataz es mi amigo como lo es Pepe Braña como lo es Juan Vital como lo son todos los legisladores y todos los alcaldes del estado pero bueno a veces sus simpatizantes tienden a estas cosas como te dije el único que puede seleccionar a los candidatos es el comité de elecciones y es en base al trabajo territorial y eso es algo que quiero aprovechar aquí para decírselos a todos los que aspiran a algún puesto el trabajo es territorial todos los que deseen trabajar por una candidatura tienen que irse a la calle las candidaturas no se arreglan en las oficinas entonces en ese sentido pues hay que darle duro allá y cada quien en sus espacios respetándonos entre todos y así lo vamos a hacer pues muchísimas gracias antes de concluir si quisiera hacer una última intervención muchas veces me dicen oye Rómulo es que tú no puedes ser presidente del consejo y ser subsecretario y que es algo que si quisiera aprovechar el espacio para comentarlo según los estatutos según los estatutos de Morena existen varias figuras están los órganos de dirección que es que es el comité directivo estatal es un órgano de dirección así les se llaman y están los órganos de consulta o órganos tienen otro nombre otro término no te quiero mentir donde está el consejo estatal al único que se le aplica que no pueda estar en un puesto de gobierno y en el partido es a los órganos de dirección que sería la presidenta el secretario general el de organización todos ellos en mi caso yo no percibo ni un 5 del comité ejecutivo estatal ningún 5 a mí no me pagan de hecho yo por eso acepté la subsecretaría porque no podría estar yo si yo percibiera dinero de ella y aún así aunque me lo permitieran aunque me lo permite el estatuto te pongo el ejemplo el gobernador Durazo es el presidente del consejo nacional de Morena y es gobernador te pongo otro caso Francisco Chiguil es el presidente del consejo en la ciudad de México y aparte es delegado de una alcaldía entonces la figura y el partido nos lo permite pero si quiero dejar esto muy claro porque a veces me suena muy repetitivo y ocioso decir que no podemos estar en esta función lo estamos haciendo todos los días de forma permanente porque queremos que los ideales del partido sean transmitidos en todo el estado y se fortalezca la cuarta transformación en Tamaulipas excelente pues Rómulo te invitamos a que sigas haciendo ese trabajo a través del enlace legislativo que se coordinen ahí en la Secretaría General de Gobierno a través también de tu departamento de tu subsecretaría para poder tener en calma y que los tamulipecos estemos tranquilos de que estén que preocupen el trabajo te agradezco la oportunidad de practicar este día y bueno pues muchísimas gracias a quienes han seguido esta entrevista recuerde a través de diálogos estamos dando a conocer puntos importantes de lo que sucede aquí en el estado de Tamaulipas a través de Tamaulipas